Buenos días a todos los televidentes. Es un viernes agitado. Entramos por la ventana con el debate, ¿no? Por la ventana. Dios mío, estamos súper activos. Desde que abrimos el programa, 8 y media de la mañana, no paramos aquí desde Brinkman para el país y el mundo. El debate que es presentado por Glance, el restaurante que se prepara para un tremendo fin de semana. Bueno, Hernán, ¿qué trajimos para el día de hoy? Cuénteme. Y hoy vamos a hablar sin dudas de lo que sucede a nivel nacional, de lo que está pasando a nivel nacional y sobre todo, bueno, de la libertad avanza. Recordamos que hoy en el gobierno de Javier Milei, la libertad avanza es minoría dentro de lo que es el Congreso y por supuesto también con lo que vamos conociendo de la vinculación de las provincias con el gobierno nacional, bueno, vamos a charlar y vamos a consultar a quién es el presidente de bloque en la Cámara de Diputados de la Libertad avanza, que desde el mes de abril asumió la presidencia, que es el diputado por Córdoba justamente, diputado nacional Gabriel Bornoroni, que ya gentilmente nos está aguardando para charlar este tema. Gabriel, mi nombre es Hernán Coria, Ivana Morales, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal Hernán, Ivana, cómo les va? Muy bien, acá en el Congreso, en el anexo. Bueno, trabajando, claro, un anexo que ahí en ese anexo realmente se trabaja y mucho, más que tal vez en la sesión, que se sesiona por supuesto, pero conociendo allí los despachos se trabaja y mucho y permanentemente, ¿no? Justamente hablando de esto, el trabajo tal vez debe ser de buscar consenso, de tener la posibilidad de lograr los votos, Gabriel, hoy en día siendo, como decíamos, una minoría, ¿no? Sí, tal cual. Somos 38 diputados de la Libertad Avanza, pero te quería hacer una aclaratoria con respecto al trabajo del Congreso. El Congreso en los últimos siete meses o seis meses ha trabajado más que los últimos cuatro años del anterior gobierno. Ahora sí podemos decir que estamos trabajando. Digo, estamos, yo no me considero político, hago política porque es necesario que nos involucremos todos, pero es un Congreso que las leyes no pasaban por el Congreso, pasaban por decretos que hacía el anterior gobierno kirchnerista y no tenía acostumbrado de eso. Por eso ahora, cuando estamos en los debates y vemos que se tratan todas las leyes, vemos la complejidad del tratar leyes que la verdad que son complejas, pero que es una necesidad de todos los argentinos. Bueno, Gabriel, hoy en día se habla mucho de la relación gobierno nacional-provincia y esa es la consulta que queremos, la primera consulta que queremos hacer. ¿Cuál es la relación que hoy tiene, por ejemplo, la provincia que usted está representando, Córdoba, y que mucho dijo Yarjora en algún momento y que tanto no se hizo, hoy en día de Córdoba, que fue una de las provincias que más votó al presidente Milay con respecto al gobierno nacional. ¿Cuál es esa relación que existe? ¿La verdadera? La verdadera relación es una relación institucional. ¿Por qué digo institucional? Porque por ahí escucho a algunos que aumenta el transporte por el gobierno nacional, aumenta la electricidad por el gobierno nacional. No tenemos problemas con la caja por el gobierno nacional. Y la verdad que son todas mentiras. La realidad es que la coparticipación de ninguna provincia, no solo de la provincia de Córdoba, no se ha tocado. Entonces, sale el intendente o el gobernador, y lo digo con respeto, pero a decir situaciones que no son reales. Que se le está tocando la coparticipación es mentira. Lo que pasa es que la provincia de Córdoba está mal acostumbrada a tener giros discrecionales que se han acabado para todas las provincias. ¿Pero por qué? Porque eso después, si siguen existiendo los giros discrecionales, primero que es una forma que tiene un gobierno nacional, que tenía el anterior, de hacer que le sacaran leyes o que lo apoyaran en la gestión de gobierno. Este gobierno ha decidido que cada provincia administre su economía en base a la coparticipación, que es lo que corresponde por ley. Se acabaron los giros discrecionales. Entonces, nosotros, como... Me está entrando una llama. Sí, sí, sí. Al hacerlo del... No, está bien, está bien. Seguimos al aire, no se da problema. Con cancelar... Al no hacer más estos giros discrecionales, la provincia tiene que empezar a reducir, en algunos casos, pauta, en otros casos, la esponsorear ciertas cuestiones que a los ciudadanos se lo traslada en más impuestos. Entonces, hay que dejar bien claro que el pago de impuestos, ¿para qué se necesita? Si necesitamos 16 agencias o necesitamos solamente 8 ministerios. Porque tenemos 8 ministerios, 16 agencias. ¿Cómo funciona todo eso? Diputado, usted hablaba y comenzó diciendo todo el trabajo que están teniendo prácticamente a diario, allí en el Congreso. Uno de los últimos temas que escuchamos, que se comienza a hablar, es el tema de la reforma electoral. Ya estamos iniciando un nuevo mes. Al respecto, ¿qué nos puede decir y por qué esa modificación al respecto? La reforma es un tema muy importante para nosotros los argentinos y también los cordobeses. La reforma electoral es importante porque la importancia de esto se da en base a lo económico y las 7 veces que tenemos que ir a votar los cordobeses y los argentinos cuando tenemos elecciones nacionales, provinciales y de la intendencia. ¿Qué es lo que sucede? Se utilizan las PASO como una gran encuesta para dirimir problemas internos de los partidos que se lo tendrían que pagar cada uno de los partidos, no los cordobeses o los argentinos. Entonces, nosotros estamos en contra del... No es en contra de las PASO. Estamos en contra de que los ciudadanos cordobeses tengamos que pagar... Me están entrando otras llamadas, hay un celular siempre... Disculpenme, pero... No, 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 rechace tranquilo y lo escuchamos, diputado. La PASO, para nosotros, tiene un costo y ese costo que nosotros tenemos lo pagan los ciudadanos y los partidos políticos se tienen que ordenar internamente, llevar el mejor candidato y no llevarnos cada dos años siete veces a las urnas que produce un gasto porque eso lo terminamos pagando, no solo es el ir a votar, sino que a nosotros las elecciones pasadas nos salieron 56 millones de dólares. A los argentinos les salió, no les sale a la política. La política se pelean entre ellos y nosotros tenemos que ir a dirimir los conflictos de ellos con la plata nuestra, de los argentinos y de los cordobeses. Entonces, de eso estamos en contra. Estamos completamente en contra. Y una boleta única porque de esa forma el giro que le hace el Estado Nacional a los partidos políticos para que puedan hacer la boleta en cada una de las provincias se acabaría porque directamente la hace el Gobierno Nacional. Entonces, es una serie de situaciones que vienen históricamente mal realizadas y que terminan pagando los cordobeses los impuestos y después decimos qué está pasando, que pagamos impuestos y no lo vemos en obra. Porque se va en gastos que no son necesarios para nosotros los cordobeses y los argentinos. Sí, hemos hablado el año pasado en el debate y Hernán, trajiste las cifras, ¿no? Sí, increíble. Aparte, multimillonaria la cifra, como lo está diciendo el diputado. Pero no hay posibilidad en la República Argentina, hoy por hoy, digo, porque el avance ha sido de tal forma, ¿no hay posibilidad de implementar el voto electrónico tampoco? Sí, también, exactamente, Hernán. El voto electrónico es otra posibilidad. Lo que pasa es que todavía la tecnología argentina no ha evolucionado para que tengamos la tranquilidad todos los cordobeses y los argentinos de que el voto es real. Cuando tengamos esa tranquilidad la vamos a poder transmitir en los juzgados electorales para que también podamos votar de esa manera. Pero, insisto, Hernán y Ivana, es importante que nosotros evolucionemos hacia una boleta única nacional y no tengamos más pasos. Pero no lo digo por una cuestión arbitraria. Es para sacarle ese peso de impuestos a los argentinos y también que no vayamos a votar siete veces. Es un despropósito. Entonces, con el paso del tiempo, estamos diciendo que cada vez votan menos argentinos o cordobeses. Se cansa la gente. Se cansa de ir a dirigir problemas internos de los partidos políticos. Al margen de esto, hay un costado negro también en este sistema electoral, que es el negocio que está por detrás, ya sea desde imprimir las boletas, como lo hemos visto muchas veces, imprentas, hasta, bueno, ni hablemos todo lo que significó la corrupción lateral, ¿no? Tal cual. Ese es el kit de la cuestión. Todas esas situaciones que se producen son porque manejan los fondos para realizar las pasos y para realizar las elecciones. Lo tiene que manejar el juzgado electoral, enviar las boletas únicas y se acabó la historia. Y ahí vamos a bajar, por lo menos de la política, 56 millones de dólares que no tenemos por qué estar pagando los argentinos. Se lo podemos dedicar a los jubilados o a la gente que más necesita, pero no a los políticos. Seguro. Gabriel, seguramente está al tanto y una de las movidas viene desde Córdoba, viene desde la Intendencia de la ciudad de Paserini, junto a intendentes como Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, esta movida del reclamo por los subsidios al transporte, entendiendo que el Gobierno Nacional le otorga a Lamba una cifra de subsidios que no lo está haciendo para el interior, hay una movida para hacer un reclamo y tratar de impulsarlo con los representantes en el Congreso. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Porque, bueno, es fuerte el reclamo y se está gestando para la semana que viene. El reclamo que está haciendo el Intendente y los intendentes son los mismos porcentajes que se le dan a las provincias se le está dando a Lamba. Esa es la situación real. Por eso he insistido al inicio de la charla, de que por ahí desinforman o no informan correctamente cuál es el quid de la cuestión. La cuestión acá no es que se le da más a Lamba o a una ciudad como Córdoba. Se le da a todas por igual. Amba tiene mayor cantidad de colectivos. Eso es lo que sucede, de gente. Está bien. Bueno. Bueno, quería preguntarle sobre, lo voy a leer porque también ha presentado esta modificación al Código Penal de la Nación, a la ley 11.179, la modificación del artículo 166, inciso 2, sobre el aumento de la pena para el delito de robo con arma de fuego. ¿Cuál es la actual, digamos, pena que tiene y cuál es lo que impulsa o qué es lo que impulsa usted en la modificación? ¿Lo tenemos al diputado? Sí, ahí está. ¿Hola? ¿Pudo escuchar? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí. A ver, nosotros vamos a estar tratando varios temas que no tienen que ver con el uso de arma de fuego. Todavía el uso de arma de fuego. A ver, lo importante de esto es que el que utilice un arma de fuego que pone en riesgo la vida de cualquier cordobés o argentino tiene que tener una pena mayor porque tenemos que dejar de tener miedo de salir a la calle. Entonces, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para que los cordobeses y los argentinos tengamos la libertad de transitar por las calles sin que corra riesgo en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que aumentar las penas, generar condiciones para que no haya delitos, generar puestos de trabajo, pero el que comete un delito la tiene que pagar y con la máxima pena que se pueda. Porque de esa forma vamos a incentivar que se trabaje, no que se cometan delitos. No, no, no. Bueno. Hablar de... Sí. No, no, no. ¿Querés cerrar ese tema? Sí, no, no. Perfecto. Y creo también que es importante. Bueno, también se ha implementado el uso de armas no letales también por parte, bueno, aquí de la Policía de Córdoba, por ejemplo, que es una alternativa que supuestamente está dando buenos resultados para disuadir. Es muy importante el uso de armas no letales, que son las eléctricas, estas, electrónicas. Es importante porque le tenemos que dar seguridad a los que nos están cuidando, que es la policía, que puedan utilizar algunas herramientas sin que corra la vida, el riesgo de la vida de la persona, del policía o de los agentes de seguridad y tampoco el delincuente. Pero el delincuente tiene que ser neutralizado inmediatamente porque tenemos siempre ese problema que hasta que no dispare o hasta que no se dé la bola de alto y hasta que el delincuente no dispare no se puede disparar. Y cuando le dispararon al policía ya es tarde. Entonces, tenemos que tener algunas otras herramientas como estas armas no letales, que son las eléctricas, para poder frenar esa situación. Bien. Sabemos que combina, en su experiencia corta, en realidad, con la política, la parte vinculada al empresariado, con el tema de estaciones de servicios. ¿Cómo está viendo el sector en este último tiempo? Porque venimos hablando de crisis económicas, de inflación. Los argentinos venimos atravesando una situación bastante fuerte. Pero ¿cómo observa usted el sector, que es conocedor puntualmente en ese tema, diputado? El sector tiene una baja del consumo. Yo creo que los precios están a niveles internacionales. Se está volviendo a invertir en la Argentina. Acuérdense, y les digo para que... Porque por ahí decimos nosotros, tenemos petróleo, tenemos gas. Es una discusión que estoy dando ahora en el Congreso, con algunos colegas del kirchnerismo, que quieren ponerle ahora un criollo, como teníamos antes, al litio. Y eso hizo que la Argentina dejara de producir gas y petróleo. Entonces lo teníamos que importar. Y lo pagábamos todo con nuestros impuestos. Y internamente nosotros teníamos un combustible barato, que lo pagábamos 10, pero internamente lo vendíamos 5, y lo pagábamos todo. Lo paga Doña Rosa o mi mamá, cuando va a comprar el pan y la leche, con los impuestos, pagaba el combustible del que tenía gana de irse de paseo y utilizar el combustible que quisiera. Lo puede hacer cada uno, pero con la plata de cada uno. Entonces se distorsiona la realidad cuando el Estado interviene en estos mecanismos de precio, que es un barril criollo. Y estemos alerta, porque le digo, acaban de presentar un proyecto para que el litio tenga las mismas retenciones que tiene el campo, que tenía el barril criollo, y eso hace que se deje de invertir en la Argentina y que después tengamos que importar. Y lo pagamos todo cuando importamos. Tenemos el petróleo, pero si nadie lo saca, no lo tenemos. Bien, la última y ya lo despido. Gabriel, usted ha asumido la presidencia del bloque de la Libertad Avanza, una gran responsabilidad, como decíamos, siendo minoría. ¿Cómo es el trabajo diario, tanto con Karina Amilei como con el presidente? Digo, porque tamaña responsabilidad que tiene usted, como se decía en la jerga, ordenar la tropa, pero también llevar adelante las negociaciones, no con el resto de los bloques. El trabajo, la verdad, que es mucho, por lo que están diciendo, porque somos minoría, pero no solo eso, porque somos minoría, sino porque hemos decidido que el Congreso funcione, sesione, y es lo que le comentaba al principio, en los últimos cuatro años, con estos siete meses. Un trabajo en equipo que hacemos con el Ejecutivo, el Ejecutivo trabaja en leyes que los argentinos votaron para que nosotros tengamos un cambio verdadero, y nosotros en el Legislativo hacemos que esas leyes puedan ser llevadas adelante, con una complejidad importante, porque somos minoría, pero eso no nos va a frenar, porque la realidad es que, como le estoy contando, cuando hacen leyes que en definitiva terminan perjudicando a los argentinos a la distancia, nosotros los exponemos, y está en los medios, y la posibilidad de informarle a los cordobeses y los argentinos lo que está pasando aquí en el Congreso. Les quiero mandar un saludo grande a Leonardo Pozzetto, que es nuestro referente de Brinkman, y a todos los referentes de las distintas localidades que seguramente nos están mirando, que es muy importante para que la libertad avanza, puede estar en Córdoba, y le pueda dar una posibilidad nueva de gobierno a los cordobeses. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias y a disposición. Gracias a ustedes, abrazo grande. Buen día, hasta luego. Bueno, pudimos hablar finalmente después de algunos temas. Hay un tema particular en el Congreso, que es un nivel de seguridad que tiene el Congreso. Nos pasó con Valdasi, nos sirvió de experiencia, pero bueno, pudimos dialogar con Gabriel Bornoni, que es el presidente del bloque de la libertad avanza en la Cámara de Diputados, y que es representante, por supuesto, de Córdoba. Sobre todo, hoy nombrado como la mano derecha dentro del Congreso de Karina Milei, que está trabajando muy estrechamente, de Martín Menem. y bueno, obviamente.